¡Felicen! Así para todos ustedes, para todos mis cuates, los anapascas, salvadores, franceses, todos los indignos, buenos para todos ustedes, para todos los carnavaleros, para mis amigos también por ahí, los judíos, los negritos de verdad que están presentes para todos nosotros también. ¡Vamos! ¡Abra con otro tema! ¡Felicen! 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 ¡Felicen!